Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Una cosa es hacer, digamos, con un texto lo mejor que uno puede llegar a sacarlo, y en ese sentido es que hablamos de corrección, o sea, uno corrige para que ese texto sea lo mejor que pueda ser. Una vez que la estructura está dominada, cuando ya el edificio está levantado con sus paredes, su estructura, sus ventanas, todo lo que hace a la cuestión de ingeniería. Después, bueno, ahí uno empieza a mueblarlo, digamos, a la historia. Empieza a ir poniéndole elementos y hace que eso que antes era habitable, uno puede dormir en el piso también, pero cuando le pones una buena cama, con buenas sábanas, etc., ya estamos hablando de una estructura más habitable. Corregir es eso, corregir es tomar un texto y sacarle todas sus máximas posibilidades. La otra actividad posterior a la creación, tiene que ver con la creación desde luego, pero hablo de creación en términos de invención, lo que es posterior a la invención, es lo que se llama la reescritura, es decir, procurar hacer con el texto otra cosa. Hay cuatro maneras de poder saber si un texto funciona o no funciona como cuento, que uno se las puede responder rápidamente, digamos, después de analizarlo un poco. La primera manera de descubrir si tenemos un cuento es muy sencilla, hay que preguntarse cuál es el nudo, cuál es el nudo del cuento. Esa es la primera medida que uno le aplica a una historia, una historia que creo. Si de repente hay, digamos, algo para desenlazar, una trabazón argumental, yo diría, bueno, acá estamos en presencia de este nudo que tiene que desenlazarse de alguna manera. Un cuento que todos conocemos, cuál es el cuento del almohadón de plumas de Horacio Quiroga, tiene un nudo importantísimo. Esto es, ¿qué es lo que está pasando con esta mujer que languidece cada vez más constantemente? Los médicos no aciertan a ver qué es lo que tiene hasta que un día se murió. Bueno, ahí tenemos entonces el nudo del relato en sí, es el hecho de descubrir qué es lo que pasó realmente con esta mujer. Por supuesto que el nudo no solamente se da en cuentos policiales o de terror, digamos, de desentrañar la verdad. Aunque Edgar Allan Poe decía que el terreno de la poesía era la belleza y el terreno del cuento era la verdad. Si la verdad acerca del cuento, cuál es el nudo, cuál es la verdad que está ocurriendo acá. Eso nos lleva al segundo modo de encontrar si tenemos una historia o no tenemos una historia, que es ver cuál es el dato escondido. Según Mario Vargas Llosa, el autor celosamente se reserva una carta. Es como en Argentina, lo digo para la gente del exterior que nos está mirando, hay un juego que es el juego del truco y uno, digamos, tiene una carta escondida que es el ancho de espada, cuando le toca el uno de espada, que esa es la que define, si lo sabe manejar el jugador, define la mano. Y bueno, eso hay que guardarlo celosamente. Nunca tirar el ancho de espada de entrada. El dato escondido precisamente en el cuentazo este de Horacio Quiroga es ni más ni menos que el parásito que estaba viviendo adentro de la almohada y que nadie, nadie, ni el lector ni nadie, sabía, sospechaba que podía llegar a pasar ahí. No obstante, hay que ir para atrás en esos casos y ver si ese dato escondido está siendo prefigurado de alguna manera. Porque yo no puedo sacar de la galera esos finales tipo Deus ex Machina, es decir, el dios desde la máquina que venía y arreglaba todo, enseguida se solucionaron las cosas porque el dios que bajaba desde una máquina, por eso se llama Deus ex Machina, o sea una tramoya, que los tramoyistas en la escenografía hacían bajar una jaula, un cofre, una nave, donde viajaba justamente este dios que arreglaba todo. La aparición de ese parásito en el final explica todo, todo el cuento, pero ha sido prefigurado. Por ejemplo, el tema de las alucinaciones, las visiones que ella tenía, ese cansancio constante, son todos indicios que nos van llevando a esa verdad en términos de Poe, hay ese dato escondido en términos de Mario Barrayosa. El tercer momento del cuento, digamos, el tercer método que tenemos para descubrir si hay un cuento o no, es justamente cuál es la segunda historia. ¿Cuál es la segunda historia? Siempre hay en un gran cuento, insisto, no tiene por qué ser policial, siempre hay una historia segunda que está oculta, que está, digamos, como decirte. Hay una historia principal, la historia de arriba, que es la que aparentemente es la más importante de todas, pero hay otra historia que se va cocinando abajo, que a medida que el cuento va avanzando, se va dando vuelta esa ecuación y la historia de abajo resultó ser la más importante de todas. Ya lo hemos visto en varios relatos que se trabajan acá. Los indicios van mostrándote, insinuándote, sugiriéndote la historia de abajo hasta que pega una vuelta de campana el cuento y la historia, que aparentemente era la más importante, ahora no lo es. Ahora no lo es. Y después, digamos, el cuarto método que tenemos para saber si tenemos lo que hemos escrito es un cuento o no es un cuento, es aquello de los cuatro momentos de la narración, a saber, vamos a recitarlos juntos porque ya nosotros y nuestra querida audiencia, mucha gente de nuestra audiencia ya lo sabe y el que llegó ahora a la audiencia lo descubre hoy. Pero bueno, esos cuatro momentos son la situación inicial, la situación segunda o disparadora, que es la que empieza a cambiar esa situación inicial. La situación inicial no tiene por qué ser buena y el conflicto no tiene por qué ser malo. El conflicto es justamente ese segundo momento del relato. Por ejemplo, en el cuento de la gallina, perdón, del armadón de plumas, tenemos una chica que no está muy conforme con su matrimonio y empieza exactamente así. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Entonces, bueno, ahí uno dice acá algo está pasando. No la pasa muy bien con el marido, un tipo muy, muy severo, muy serio. Te habla, Quiroga, de la situación escenográfica de la casa con unos fríos mármoles, hasta que la piba empieza a sentirse mal. Ese vendría a ser ya el abandono de la situación inicial para pasar al conflicto. Algo ha cambiado acá, algo ha cambiado acá. Una vez me llevaron a dar una charla a unos chicos sobre el cuento. Habían escrito un cuento colectivamente, digamos. Y bueno, la cuestión es que el cuento no avanzaba de ninguna manera. Él estaba detenido simbólicamente por la vía de un tren. Y no pasaba nada. Era el tipo que estaba en el auto, arriba del auto. Y yo les expliqué. Eso es una situación primera nada más. Acá tiene que pasar algo mientras pasa el tren. El tipo, no sé, ni siquiera pensaba nada. Era eso solamente. No sé cómo se las ingeniaron los chicos para escribir. Me acuerdo que eran tres páginas de nada. O sea, era constantemente el personaje adentro del auto y viendo pasar el tren. Eso, no más. Hasta que no aparezca una situación que venga a alterar eso, por ejemplo, hasta que no venga un delincuente y les meta una pistola por la ventanilla, el cuento no va a avanzar. El tercer momento del cuento, que depende del segundo, es ni más ni menos que la trama. Ahí, en la trama, es donde se esconde el nudo. Y después, en el otro momento, después de haber asistido a ese equilibrio de fuerzas que mantienen en el suspenso el énimo del lector, que es la trama, empieza el cuarto momento, que es el desenlace. Cuatro, entonces tenemos cuatro métodos para descubrir si nosotros tenemos o no tenemos un cuento. No sé si es por orden, pero el primero vendría a ser si hay un nudo, el segundo si hay, digamos, un dato escondido, ¿no? El otro es si hay una historia de abajo, ¿cuál es? Preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la historia de abajo? Y el cuarto método es, ni más ni menos, ver si el cuento responde a esta estructura, ¿ves? O sea, ¿por qué un auto es un auto? No es porque, digamos, sigue las reglas de un manual automotriz, no. Los métodos estos sirven solamente para verificar la eficacia o la no eficacia de un cuento, ¿ven? Ahí está la cosa. Es algo muy importante destacarlo, y yo machaco mucho sobre ese tema, porque en el taller se suelen, como pasó el otro día, se suelen traer textos que parecen cuentos, pero que no llegan a completarlo. Si tenemos en nuestra imaginación un automóvil, ya sea un Forte o ya sea una Ferrari Testarosa, ya sea un auto, digamos, de los principios de la industria o una de las maravillas de la ingeniería automotriz de hoy día, ¿no? Hay algo que es esencialmente, es automóvil. Es decir, se puede mover por sí mismo, por eso se llama la palabra automóvil. Ahora, si vos le traes, por ejemplo, en teoría de conjuntos, traes, por ejemplo, una torta de crema, un carro con cuatro ruedas, ¿eh? Y un automóvil, ya sea un auto de los años 60, de principios del siglo XX o de principios del siglo XXI, como estamos ahora, entonces, claro, en teoría de conjuntos uno va a poner, digamos, en un conjunto el carro de cuatro ruedas y el automóvil. En otro conjunto pondrá la torta. Después ahora, cuando vemos los subconjuntos, tenemos entonces que, digamos, se parecen no más en que tienen cuatro ruedas y que los dos son vehículos. Después en todo lo demás difieren. ¿Por qué? Porque hay lo que es esencial. El cuento, digamos, el automóvil tiene esa movilidad propia, no depende de la atracción a sangre, ya sea humana o ya sea animal. ¿Ves? Por supuesto, en París yo me acuerdo que nos llevaron a Notre Dame con una bicicleta de alquiler, digamos, era un triciclo donde íbamos, no me y yo, atrás y el turquito adelante pedaleando. ¿Me explico? Son vehículos, pero ese es un vehículo de atracción a sangre. El otro, nada que ver porque es un automóvil. Entonces, ¿qué pasa? Una prosa poética. Una prosa en donde, por ejemplo, yo les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar un programa hermoso de Ramiro Campodónico, un texto bellísimo sobre los andenes. Y él cuenta, digamos, muestra, mejor dicho, muestra con imágenes su relación particular con los andenes, habla del papá, toda la magia que tiene el andén de un tren. Y es bellísimo. Y no es un cuento en el sentido que empieza con todo lo que vimos en el comienzo de esta pequeña charla. Recuerden aquello de los cuatro momentos. Nada que ver. Ramiro no busca eso. Son otros tipos textuales. Es, hasta podemos decir, prosa poética, título, mi relación con los andenes. Pongámosle. Pongámosle. Hasta que no se cae una chica en la vía, no va a haber cuento. No va a haber cuento. Otro ejemplo, por ejemplo, de textos narrativos que no son cuentos. Juan José Arreola, el gran escritor mexicano, tiene un libro titulado Bestiario. Y es justamente descripciones de animales. Descripciones, como si fuera un bestiario medieval. Descripciones de animales. Animales no fabulosos, como suele suceder en el bestiario, sino, digamos, animales que existen. Entonces, por ejemplo, describe a las focas. Por ejemplo, dice que son perros mutilados. Palomas desaladas. Fíjense ustedes qué gracia. O sea, una paloma. Vos le quitás las alas y se convierte en una foca. ¿Ven qué maravilla? Habla justamente de la alberca en la que las focas nadan y dice que es una alberca como de gelatina. Y en esa gelatina se van evolucionando. Parecen, dice en un momento, microbios gigantescos. ¿No? Parece que fueran las focas que estuvieran nadando en una especie de cultivo, de germe. Bueno, es una maravilla, una maravilla. Pero no hay cuento porque no quiere serlo. Ese es el tema. Acá tenemos una prosa poética, las focas. Punto. Ya está, listo el pollo. No quiere ser eso. Uno puede recibir un sobre, ¿no? Pero adentro puede haber una carta de amor o la factura de la luz. No significa que el sobre sea ya de por sí una carta. Dicho de paso, cada vez que aparece un sobre deslizado por la rendija de la puerta, los escritores primerizos dicen, vio que por la ranura de la puerta le deslizaban una carta. ¿Qué sabe el tipo? En todo caso es un sobre, ¿no? Es un sobre, bárbaro. Bueno, entonces, las focas, ese texto maravilloso de Juan José Arriola y el cuento La gallina de Goyada o El armón de plumas de Quiroga o cualquier cuento que ustedes escriban, ¿en qué se parecen? ¿En qué son prosas? Bárbaro. ¿Prosas narrativas? Sí, digamos que sí. Estoy contando, por ejemplo, que las mujeres en las focas, las mujeres están alrededor de la alberca y miran a las focas girar y moverse y todo. Bárbaro. Y después hay que saber, es nada más, es nada más. ¿Por qué? Y porque el cuento de Arriola no tiene desenlace, no tiene, digamos, un nudo. No se cae nadie a la alberca, ¿me explico? Es lo mismo que decíamos recién con los andenes del texto de Ramiro Campodónico. No se cayó nadie al tren. No hubo una peripecia, no hubo algo, digamos, narrativo en serio, fuerte, para poder contarlo. Es simplemente una pintura, una pintura con palabras. ¿Que hay que hacerlo bien? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Que es superior el cuento? No, para nada, para nada. Hay prosas poéticas que son muy superiores a los cuentos, ¿ves? Por ejemplo, yo he leído algo, algún cuento de... Salvo la Migala, que es un cuento excepcional, excepcional, de Juan José Arriola. Y bueno, a mí, por ejemplo, las focas me parece una maravilla superior, literalmente. ¿Ves? Es como decirte, bueno, está bien. No podemos comparar directamente un carro tracción a sangre y una Ferrari, pero a mí los ojos se me van hacia la Ferrari. Fenómeno. Es una cuestión de gustos. Allá entra el gusto, donde nosotros ahí no nos metemos, porque sobre gustos hay mucho, mucho escrito, ¿eh? Así que, bueno, en conclusión, digamos, cuando uno dice, trae un cuento, tengo un cuento, esto es un cuento, o por lo menos quiere serlo, como es el caso del texto de Laura de ahora, lo primero que hay que hacer es preguntarle al autor justamente eso. ¿Lo tamizaste, lo hiciste tamizar por estos cuatro pasos? ¿Se puede llegar a descubrir...? Porque esto aparte, pensar las cosas de esta manera, le otorga al autor un alto grado de objetividad. Un alto grado de objetividad. ¿Por qué uno empieza a ver las cosas un poquito más alejadas? ¿Vieron cómo el pintor que está pintando su cuadro, el tipo retrocede un par de pasos, da una pincelada, retrocede un par de pasos y empieza a mirar el texto, el cuadro, como si fuera un espectador. Y va y corrige. ¿Vieron que se lo ve eso? Trabajando, agarra con el pulgar y le saca un poco de óleo. Porque si el tipo se pone delante a 15 centímetros del cuadro, ve manchas nada más que eso. Yo hice la prueba en el Prado, en el Museo del Prado, con los frescos de Goya, la quinta del sordo. Y estando a 15 centímetros es ilegible, son manchas. Son manchitas nomás. Pero después cuando te vas, te retrocedes a dos metros, ahí ves toda la escena completa. Ahí ves la escena completa. Bueno, este método de ver estos cuatro pasos sirve mucho para la objetividad. Y después hay un quinto, digamos, un cuarto prima, digamos, que si bien no es un método para descubrir si hay cuento o no hay cuento, pero sirve de mucho a la hora de ver el tema de los finales, que es lo más importante de un cuento. Es justamente el final. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Horacio Quiroga, ya que estamos hablando de él. Lo dijo concretamente en el decálogo del perfecto cuentista. Dice, el comienzo de un cuento es casi tan importante como su final. Con lo cual lo que significa es que el final de un cuento es lo más importante. Entonces, el quinto método para ver si hay cuento o no hay cuento, o para ver por lo menos si el cuento termina donde tiene que terminar, es el siguiente. Hacerse la siguiente pregunta. Mi punto final, el punto final que yo le puse, coincide con el punto final del lector, o estará antes, o estará después. Ayer vi un cuento, por ejemplo, que terminaba justamente mucho antes, una página antes de donde el autor lo había terminado. Pero bueno, la cuestión es que ya está todo dicho y no hay mucho más que agregar. En esa página no había por qué agregarlo. La salvamos de todas maneras la página esa por una cuestión de estructura de seriedad, para otro programa explicarla. Pero lo importante es justamente que uno puede, tranquilamente, basándose en estos cuatro pasos, más esta quinta pregunta, mi punto final, no estará después de donde lo puse, digamos, el punto final del autor, no estará del lector, no estará después de donde yo lo puse. Porque a veces que cuando uno termina un cuento, el lector dice, pero acá qué pasó, me faltan cosas. Poquito, ¿no? Poquito me falta, pero algo falta. De golpe, el punto final del autor no coincide con el mío como lector. Yo creo que acá falta información. Bueno, fantástico. Es otro método, un método anexo, digamos, a estos cuatro, podemos decir entonces, cinco métodos para descubrir la eficacia de una historia. Bueno, dicho lo cual, vamos a la lectura del texto. Ya tenemos fresquita la teoría. Ahora vamos a ver la versión nueva del cuento de María Laura. Vamos a arrancar desde acá. Antes de seguir, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacerme sobre esto? Está totalmente claro, no hay ninguna duda. Bueno, fantástico. Entonces quiere decir que puedo seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!